A estos pido que en su trabajo tengan presentes las palabras de Jesús. Jesús, ¿cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí? A mí me lo hicisteis. Dios ayudará a dar un sentido nuevo a vuestra profesión, que se transformará en verdadera misión humana y cristiana para la elevación del hombre, aliviando y curando sus dolores mediante los mejores adelantos de la ciencia y de la técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!